¡Mamilia Galvez! ¡Mantecón! 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 ¿Qué? ¿Tráeme una cervecita de la nevera? No puedo. ¿Qué estás haciendo? Estoy escribiendo. ¡Escribiendo! ¡A ver, que no me jodas! ¿Sabes lo que tendrías que estar haciendo tú? ¡Deporte! ¡El deporte es vida, Mantecón! Pero a mí no se me da bien el deporte. ¡Esas son tontadas! ¡Prueba! ¡Prueba alguno! ¡Sala a correr, por ejemplo! Yo a tu edad corría como un galgo corría. ¡Y ahora mírame! ¡Mira! ¡Mira qué fibra! ¡Mira qué músculo! ¡Esto no es un cuerpo, Mantecón! ¡Esto es fantasía! ¡Ahí va! ¡El mando! ¡Anda, cógemelo tú! ¡Pero si lo tienes al lado! ¡Pero que yo no puedo agacharme, que me entra flato! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Mantecón! 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 ¿Qué? ¿Me traes la cerveza o no? ¡Jopapá, ¿qué estoy escribiendo? ¿Pero qué estás escribiendo con tanto interés? Mi diario. ¿Tú qué? Mi diario. ¡Ah! He decidido recoger en un diario todas las vivencias de mi día. Y así, al llegar la noche, podría tener un momento de reflexión y... Este chico... Este chico es imbécil. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa, Mantecón, que los diarios son para las nenazas. ¿Eh? A ver, ¿qué está escribiendo tú aquí? ¡Eh, eh, trae aquí! Los diarios son cosas privadas, no los pueden leer personas ajenas. Pero yo no soy ajeno, mantecón, soy tu padre. ¿Y qué? Lo que pone en un diario solo lo puede leer el que lo escribe. A no ser que el que escribe el diario muera en extrañas circunstancias. Entonces también la policía puede leer lo que pone en el diario. Y el juez, y el fiscal, y el grafólogo. Y puede que el caso se haga famoso y el diario se filtre hasta el despacho de un famoso director de cine que acabe haciendo una película con él. Y entonces ya se puede enterar todo el mundo de lo que pone en el diario. Pero hasta entonces nada. Bueno, vale. ¿Y... ¿y de qué hablas ahí? ¡Papá! No, digo así, en plan genérico. ¿De qué hablas? Pues eso, de las cosas que me pasan y de las cosas que pasan a los que me rodean. ¿A los que te rodean? O sea, ¿salgo yo ahí? Claro. Y no, no podría leer, aunque fueran las trozos en los que salgo yo. Pero ¿no decías que los diarios eran cosas de nenazas? ¿A qué viene ahora ese interés por mi diario? ¿Interés? ¡Papá! Mira tú lo que me importa a mí, las chorradas que pongas en la mierda el diario ese. Pues eso. ¡Papá, vale! Bueno, pero ¿me traes la cerveza o no? Pero no puedes ir tú. Pero que no puedo, que estoy sentado. Pero si antes estabas aquí, de pie. Pero ahora estoy aquí y tú estás más cerca. ¡Jo! Algún día mis padres se harán mayores. Y ese día lo que tengo claro es que a mi padre lo colocaré en una residencia. ¡El mantecol me quiere meter en una residencia! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Verdad? Sí. Venga, ¿cuánto cuesta el videojuego ese? ¡80 euros! ¡Jodo! Bueno. 80 euros. Vamos a ver, 80 euros. Toma. Cago en la leche, jodí la mierda el videojuego. Me va a servir un ojo de la carne. ¿Qué? ¡Nada! Nada, que disfrutes. Venga. ¡Mola! Poesía. Las estrellitas del cielo tintinean sin parar. Y yo a veces me pregunto qué habrá para desayunar. Jodo. Aquí salgo otra vez. Espero con ansia el día en que meta a mi padre en la residencia. El mantecol me quiere meter en una residencia. Tengo que hacer algo para impedirlo. ¡Matarlo! No, matarlo no. Matarlo no es una buena idea. Espera. Ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que portarme bien con él. A partir de ahora se acabó eso de llamarle mantecone e imbécil. Reflexión personal. Si escribo en el diario una vez a la semana, tendría que llamarlo Semario. Este chico es imbécil. La residencia.